... ... ... ... Esta es la pequeña, como su madre, esta es la pequeña. Ahí va. ... Reducirse es sustancial, por lo que todos sabemos, por los POR, por los billones de MAM, por la capacidad que nos dan las tecnologías o que nos dan las tecnologías del consumidor de evitar la movilidad. Entonces, yo creo que ese es el cambio más inmediato que ya se está produciendo. Y luego, en general, la forma en la que comunicamos, se ha estado hablando antes, no quiero insistir, pero la forma en la que comunicamos con los consumidores tiene que dejar de ser push, tiene que ser un poco más pull, tiene que dejar de ser una imposición o unidireccional, como decía también José Miguel, y ser más un diálogo. Y luego, en general, los consumidores, por lo que decía, van a tener la capacidad de... lo que nos están matando, nos van a matar a corto plazo, es el concepto, el formato tradicional de comunicarnos con ellos en televisión, que es el bloque publicitario, y definitivamente lo que tenemos que buscar es fórmulas de comunicar con ellos a través de los contenidos que también se hablaba en la mesa anterior. De las fórmulas que ya estamos utilizando hace tiempo, más básicas, como el patrocinio, o el placement en general, el placement, o otras formas de placement, el value placement que llama Eduardo también, a la guianización de las series, que también se hablaba antes, a fórmulas un poco más avanzadas, tipo la cofinanciación de contenidos, o la propia creación de contenidos para comunicar a través de esas fórmulas. Porque lo que está claro es que en el bloque de 12 minutos no vamos a ser capaces de conseguir los niveles de audiencia que tenemos ahora. Si a eso le añadimos la fragmentación y la dificultad de construir grandes coberturas a un poste razonable, pues es obvio que tenemos que conocer mejor al consumidor, saber mejor dónde está, cómo están consumiendo los medios, tenemos que hacer un esfuerzo, porque nos estamos jugando todo ahí, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de más investigación, de planificación más fina, y de intentar encontrar al consumidor donde esté y en la forma en la que está. Yo creo que se nos abren por un lado unos problemas, es decir, hasta ahora era muy fácil comprar CRPS al peso y conseguir grandes coberturas de una forma que no fuera la más fina del mundo, pero de una forma relativamente sencilla y barata. Es verdad que está perdiendo mucha eficacia la televisión, pero en España es muy barata. Y ahora mismo nos tenemos que buscar más la vida, nos tenemos que complicar la vida bastante y tenemos que hacer el esfuerzo de inversión en la búsqueda del consumidor, en la medición de la eficacia que tenemos que hacer. Y tenemos que pasar a una nueva generación de sistemas también de medición de la eficacia, es decir, ya la medición de audiencias, que se complica porque requiere más muestras, porque requiere otros métodos, como nos contaba antes Miguel Ángel, pues hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que gastarse más dinero en eso, pero tenemos que pasar a la siguiente generación, que es la medición del impacto de una forma un poco más cualitativa, empezando por la notoriedad, que se puede empezar a convertir en moneda de cambio, pero ya de una forma más cualitativa, la medición del impacto en ventas y en la construcción de las marcas. Tenemos las herramientas para ello, tenemos las metodologías para ello, y lo único es que la comunidad de marketing nos tenemos que convencer entre todos que merece la pena hacer el esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, en Carac, desde hace ya muchos años, tenemos herramientas de medición del efecto de la punción televisión en las ventas de los productos de gran consumo, como HomeScan Media, o por ejemplo, tenemos una práctica de modelización muy avanzada que mide las consecuencias en ventas y en otros factores de construcción de la marca de la publicidad. Y simplemente lo que nos tenemos que convencer todos es que tienen que generalizarse las fórmulas más avanzadas de medición de la eficacia, porque ya no nos vale saber cuántos kilos de audiencia hemos comprado, y los hemos comprado bien, baratos, y... ...y eso es lo que me gusta. Es una gran ocasión. Desde su presentación de Eduardo García Matías, al palipíramo de José Luis de Rojas, me ha parecido brillante y sugerente. Y ya recordaba, José Miguel Alonso, en su magnífica explicación, uno de los pocos errores que yo recuerdo, nada menos que en José Ortega y Gasset. La Modena, la Modena Marín, la Modena Marín es la que tiene que intentar extraer de los cuatro ponentes alguna conclusión a lo que Félix ha expuesto. A Modena es licenciada en gestión comercial y marketing, por el sí, a lo largo de su carrera y a través de un breve contacto con el mundo de la agencia, pasó a desarrollar parte de su carrera profesional en CEPSA, donde trabajó en diversas empresas del grupo, pasando por el departamento de marketing, ocupando diversos puestos de gestión comercial que le han permitido tener una amplia visión de la compañía, así como una gran perspectiva empresarial, que al final pasó definitivamente al departamento de comunicación e imagen como responsable de publicidad. Actualmente, la responsable de compras de marketing y publicidad en el BBVA. Comenzamos ya con la última mesa redonda de este foro. Trataremos en esta las inquietudes y la problemática que surgen en todos los procesos que se realizan para llevar la creación publicitaria a su destino final. Las medias. Hay veces que es por culpa del anunciante, otras veces por culpa de la creatividad o incluso también nos echan la culpa a los cost-controles porque no agilizamos el trabajo o tienen que volvernos a mandar presupuestos. Nuestra metodología que utilizamos es estar desde el principio en la producción. Seleccionamos y valoramos las productoras que han preseleccionado, negociamos los presupuestos, asistimos a la PPM para ver cómo va la preparación, asistimos al rodaje para supervisar y controlar los equipos tanto humanos como técnicos. Supervisamos la postproducción en tiempos y en cambios. Digo cambios, estoy de acuerdo con Alborne, porque muchas veces que después de que la película esté terminada se producen unos cambios que eso incrementa bastante los presupuestos. Y nosotros hacemos un análisis fietna y cerramos el proyecto. Nuestro objetivo principalmente es optimizar la producción audiovisual sin perder tiempo. Realmente tengo que hablar de nuestra relación con las agencias porque, como Feliz Muñoz ha comentado, no les gusta. No a todas. Y algunas, por nuestra experiencia, hablo personalmente, nos valoran positivamente y no facilitan nuestro trabajo e incluso nosotros la dinámica es más rápida. Nos dan pie a poder hablar con las productoras. En cambio, para otras, pues somos un poco, pues como una china en un zapato. O sea, como que no les gusta nada. Y no nos dan ni pie ni hablar con las productoras ni poder negociar. Negociamos hasta donde ellos nos pueden, nos dejan. Nosotros no exigimos ni a la agencia ni al anunciante. Nosotros lo que hacemos es colaboramos, ayudamos e intentamos ver los dos puntos de vista tanto de la agencia y productora como del anunciante. Y en definitiva, nuestra misión es conseguir la mejor relación precio y no la de apretar a la agencia con lo que esto podría resultar en la calidad final del proyecto. A nosotros nos ha pasado lo mismo que a esa compañía. Sin embargo, en el año 2005 hemos hecho 36 producciones más que en el año 2004 y hemos facturado casi 4 millones de euros más que en el año 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez los recursos económicos para una producción o bien porque la idea merece echarle más medios o bien porque no hay tiempo o bien porque hay poco dinero son cada vez menos los beneficios, cada vez menos los beneficios. Y además, hay que tener en cuenta que las compañías de producción cada vez tenemos más inversión en scouting, por ejemplo, en estar buscando nuevos talentos por aquello que decía Félix Muñoz al principio en su ponencia, o sea, chavales que trabajan en casa, que hay que estar localizando, hay que estar moviéndose, hay que estar buscando nuevos talentos, evolucionando. Y eso es una inversión, y eso es una inversión de cara a hacer mejores producciones y que evidentemente restan rentabilidad a la productora que además no las tiene. A mí, de todas formas, lo que más me preocupa de todo esto en cuanto a rentabilidad, lo que más me preocupa es la política de cobros, esa es la que me preocupa, o sea, el no saber cuándo voy a cobrar, eso es lo que realmente me preocupa, que creo que es facilísimo porque yo además, es decir, si sé cuándo voy a cobrar puedo transmitir al tercero que trabaja para mí pues más o menos la misma política que emplean conmigo, exactamente, pero es decir, yo creo que en este sentido hay que ser serios. No todas las agencias, como dice Pablo, no todas las agencias son iguales, hay agencias que cumplen escrupulosamente con sus paros, claro que los hay, pero no todas, no todas, así de claro, quiero decir, no, yo creo que hay que tener una sistemática de trabajo, yo apuesto por la sistemática de trabajo y la sistemática de trabajo reducirá costes, pero no la anarquía, la anarquía no puede reducir costes, lo que reduce costes es la sistemática de trabajo, o sea, saber cuándo cobramos, tener tiempo para producir, asumir riesgos, etcétera, etcétera, y eso es lo que hará que reduzcamos notablemente los costes, reducir costes, yo creo que es el objetivo, y al reducir costes vendrá también la transparencia, porque yo no tengo ningún inconveniente en poner a disposición del anunciante de la agencia una auditoría, pero ningún inconveniente, absolutamente ningún inconveniente. la verdad es casi una pena que tengamos que cortar, Pablo tenía preparada unas películas en que se quería que viéramos, cinco minutos, no tenéis cinco minutos, no me invitan toda la jornada luchando para poder llegar a esto, bueno, pues muy bien. Cinco minutos, de verdad que dura cinco minutos, y así disfrutamos un poco. Es una ciencia de publicidad. Son seis películas maravillosas todas, que estoy seguro que la mayoría las conocéis probablemente, pero yo creo que hablar sobre producción audiovisual y no terminar viendo algunos trabajos a mí me da mucha pena. Vamos a ver una película muy reciente, de Onda, que algunos de vosotros seguro os conocéis, vamos a ver una película de San a Plaga. ¡Gracias! 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡No está listo! ¡Sortir! ¡Vous êtes contaminé, Jean! ¡Laissez-le entrer! ¡Jean! ¡Une celle de Arcois, mon docteur! ¡Ah! ¡Vous voyez! ¡Vous voyez! ¡Eh bien! ¡Il n'est pas contaminé! ¡Jean! ¡Jean! ¡Oh! 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 No, no, no. 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 Did you ever think that by the time the sun hits us completely, we'd be that much closer to our graduation? I'll be able to do more important things than watching the clouds. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.